Taller de Corte y Corrección Bueno, estamos en La Escalera Libros, dando inicio a lo que podríamos llamar el ciclo de entrevistas en La Escalera Libros. Hoy vamos a hablar con Marcelo Di Marco. Estamos muy contentos de poder empezar a reunirnos con escritores para hablar de sus obras, de sus libros y, bueno, charlar. ¿Qué es lo que podemos hacer los lectores con los escritores? Los escritores escriben, los lectores leemos y hablamos de lo que los escritores escriben. Así que hoy vamos a hablar del libro La Mayor Astucia del Demonio. Es el último libro publicado por Marcelo. En julio salió, julio de 2016. Está publicado por Zona Borde y es un libro que reúne 13 cuentos, Marcelo, ¿no? 16, 16 cuentos para ser exactos, que van navegando, son cuentos de estructura clásica, pero que van navegando todos los géneros que se desprenden del terror. Novela gótica, horror, homenajes literarios, pistas literarias, siempre dentro de la estructura, micro relatos. Entonces la idea es poder, el thriller psicológico también, y la idea es poder hacer un paseo, ir paseándonos por estos cuentos y que Marcelo nos vaya a hablar, a hablar de esto y que él también nos vaya contando él como escritor, qué ideas, porque también muchos de los relatos tienen ideas de trasfondo, con un nivel de vigencia bastante atractivo. En primer lugar yo quería empezar por la cita que da inicio al libro, que es una cita de Baudelaire. Sí, una cita clásica, de El Sprint del París, exactamente. Fue popularizada por la película aquella Los Sospechosos de Cien. Sí, la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Y mi pregunta en esto, o pensaba en esto, digo, ¿no será esa también la labor del escritor? Digo, ¿no serán los escritores pequeños demonios que nos hacen creer a los lectores que eso que escriben existe o no existe, o constructores de realidades paralelas? Yo creo que uno como demonio, constructor, inventor de sus propios cuentos, tiene que estar completamente entre las sombras. Estar está, porque indudablemente una persona que lee Victoria entre las sombras o lee este libro más o menos sabe que puede centrarse a tomar un café conmigo y saber de qué temas voy a rondar. O sea, la vida de uno está puesta ahí. Pero muchas veces pasa que los autores nos zarpamos en cuanto a la explicitación de ciertos elementos que hacen a nuestra vida sociopolítica, etc. Entonces, bueno, ahí la mayor virtud nuestra, la mayor astucia nuestra, sería no caer justamente en eso. Y si hacemos eso, hacerlo en un lugar absolutamente estratégico. Por ejemplo, Thomas Harris, en su gran novela Hannibal, en los comienzos de varios de sus capítulos, plantea lo que para él es justamente su opinión sobre la realidad social que se está viviendo, se está padeciendo en todo caso, ¿no? Pero es formidable porque lo pone en un lugar de absoluta neutralidad, al comienzo de los capítulos, cosa que después entra en materia en cada capítulo, y vos ya el bombón envenenado ya te lo tragaste. Claro. Esa es la idea. Así que sí, la mayor astucia del autor puede ser precisamente convocar a su lector a una lectura gozosa de su cuento. Y para eso hay que borrarse. Sí, y también el hacer creer, ¿no? La verosimilitud. Claro, claro. Antes de empezar con los cuentos, yo quería preguntarte respecto de la labor del escritor y los géneros, porque algo que yo percibí en los cuentos es que en medio de la literatura contemporánea, o lo propio de la literatura contemporánea, tal vez es empezar a fusionar géneros y romper estructuras, y sin embargo en tus cuentos lo que sí se advierte es la mano de alguien que respeta mucho la estructura, que respeta lo formal de la estructura y del género, digamos. Si bien hay convivencia con derivados, la estructura está como muy presente, digamos, se respeta mucho lo formal. Bueno, ¿sabés por qué? Porque eso redunda en un respeto hacia el lector. Nosotros no podemos, en aras de una especie de liberación caótica de la escritura, mandar un producto al mercado, justamente, considerado como, digamos, dentro de la sociología, de la literatura, la economía literaria en todo caso, no podemos mandar un libro que uno se entusiasme para comprarlo, o se gaste un libro, o lo sé, mejor que yo, 250 pesos, por lo menos, y de repente encontrarte con cuentos que son absolutamente ilegibles, que no se entiende absolutamente nada, notás, digamos, que ahí el autor no es oculto, el autor está, su caos mental está a la vista. Ese es el tema. Por eso el respeto a la forma, por eso el respeto a un orden, mala palabra hoy día, pero que yo mantengo en beneficio de mis lectores. O sea, la gente que termina de leer los cuentos de acá, por lo que dicen, no por lo que yo deseo que lo deseo, pero también por lo que ellos dicen, sobre todo, se quedan muy, pero muy satisfechos con el cuento que leen. Son cuentos que pueden llegar a contarse oralmente también, porque tienen, digamos, un desarrollo, tienen una trama y tienen un desenlace. O sea, vos a un automóvil no le podés pedir lo de una motocicleta a una lancha, digamos, un auto no es una moto ni una lancha, son vehículos los tres, en eso, en teoría de conjunto, se unen. Pero una cosa es un cuento y otra cosa es una composición tema que mal que me siento, digamos. Así que, bueno, lo que yo hago, precisamente, es partir de esa base del ordenamiento estructural del relato como para que el lector se sienta satisfecho. Para mí esa es la premisa. En toda profesión pasa eso. ¿Por qué uno le pide, cuando se trata con un pintor, para que le pinte su negocio o su casa, ¿por qué le pide que le quede impecable si yo no lo pido en las cuestiones que tienen que ver más con el alma de cada cual? ¿Ves? Entonces, es una cosa que, lejos de convertirse en una especie de cerebralismo, de cómo voy ordenando las cosas, voy poniendo, efectivamente, a la manera que me enseñó Edgar Allan Poe, a la manera que me enseñó Borges, Quiroga, Cortázar, y los grandes narradores que en el mundo han sido, vos, fíjate, por ejemplo, una novela que para mí es la novela del siglo, del final del siglo, Las partículas elementales. Es una estructura burguesa absolutamente clásica, empieza acá y termina allá, y con opiniones del autor que se notan a la lengua, disimuladas, por supuesto, porque la mayor asociación del lector, como señalaste en la pregunta del comienzo, es precisamente que no se note, pero está. Estar está. No se nota, nos vemos que no esté. Así que esas cosas están. Entonces pienso que el respeto, derivémoslo de la pregunta hacia la estructura, el respeto es hacia el que lee, hacia el lector. La persona que un día, al comienzo de mi carrera, me dice, Marcelo, vos sos Marcelo? Sí. Mirá, tus cosas me gustan mucho. Bueno, bárbaro. La verdad que es un ángel que bajó en el cielo en el año 83 fue eso, cuando recién sacaba, 86, sacaba mi primer libro. No, 83 fue el primer libro que recuerdo. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, otro gran tema. Seguro. Bueno, vamos a empezar por el cuento que abre, la mayor astucia del demonio, que se llama Fin de curso. Es un cuento corto. A mí me, digamos, me puso como lectora en la necesidad de empezar a adivinar qué estaba pasando ahí. Yo sentí como lectora que en medio de esa puesta en escena se estaba montando otra obra. Entonces, bueno, hablarnos un poco de este cuento que en muy poco texto, ¿no? Porque tiene, creo que dos páginas. Sí, sí. Nos pone a los lectores, o ya desde el comienzo nos desafía a descubrir detrás de escena en la escena. Sí, es así. La teoría de Pilia para mí es concreta y clave en este sentido. Y cuando yo la conocí, esa teoría me permitió entender por qué me gustaba tanto la estructura cuento. Pilia dice que hay una historia que está por encima, que es la historia aparente, pero que hay otra que va mostrando sus ribetes y sus puntas, ¿no? Así, si me lo ponéis que graficar sería una cosa así. La mano derecha sería la historia que está abajo, que va somando en lo que se llaman indicios, que no tiene que ser clarinetazos, sino solamente indicios, va mostrando la historia verdadera, que es la que está abajo. Cuando llega el momento del final del cuento, esto pasa así, como dice Pilia, la historia de abajo queda, digamos, en la superficie, y uno se da cuenta que era lo que realmente estuvo desafiándolo y desafinándolo. Me gustó también el fallido ese. Lo está desafinando para encontrar la afinación en el final. Uno se va preguntando qué está pasando acá. Sí, afinación, esto se ve en casi todos los relatos, este juego de aparencias o esta cosa de realidad y el detrás, ¿no? Esto aparece en todas las historias, más o menos expuesto o más o menos desafiándonos a los lectores, pero en este cuento se ve. En una misión, algo que también se ve en los cuentos es, primero, la voz de los niños, que son los espectadores, y la presencia del mundo adulto, que puede ser la madre o el padre, en general como seres que si no están fueron muy buenos, pero que si están son seres casi monstruosos, ¿no? En una misión nos encontramos con esta familia, la que falta la madre, y un niño, que es el que habla, feliz porque no está la madre, ¿no? Y un padre, que es algo que yo también pensaba, es esta bisagra entre lo que parece y lo que es, ¿no? Esa cara oculta que está leciendo. Claro, esa cara, claro, hay pasajes en el cuento que nos dejan entrever. Hablamos ahí, sí, de la figura del padre y por qué niños, ¿no? Que son los espectadores, por qué desde el niño. En ese caso, digamos, el porqué de la voz usada, a mí me gusta, y casi te diría sin proponérmelo, partir de una visión estereoscópica. Me gusta que hayan cuentos en primera persona, en tercera persona, en segunda persona todavía no escribí ninguno, es muy raro. Pero sí digamos que haya voces, por ejemplo, en la primera persona de una mujer, o el punto de vista de una mujer, o en un varón, o en un niño. Pienso que de esa manera se crea una visión como estereoscópica, ¿no? El lector va teniendo toda una visión de lo que sería una universalidad de la humanidad, y de la deshumanidad también, ¿no? Estos chicos, digamos, vos cuando estás contando una acción que sucedió hace mucho tiempo, ya te paras de ese lugar. Recuerdo yo cuándo pasó esto. Bueno, esa es la tónica de una misión. Se nota que es un adulto que está escribiendo sobre un hecho que pasó hace tiempo, en su historia, en su infancia, y que para eso, digamos, va metiéndose en una evocación, desde el punto de vista de uno de los chicos. Son dos hermanitos, como bien sabés, uno más o menos tendrá que ponerle 11 años, y el otro tiene 5, 6. Más chicas. Más chicas, exactamente. Y eso, bueno, nace de una cuestión autográfica mía. Una vez me había quedado una tormenta, como se describe ahí, increíble, yo nunca vi lo tanto. Nos quedamos en casa con mi papá y con mi hermana, y pasamos una tarde deliciosa, ¿no? Y yo me preguntaba, esta tarde deliciosa que pasamos, que no estaba mi mamá, recuerdo que mi hermana había apoyado la mano en la estufa, pobrecita, y se quemó la palma, fue la única nota discordante. Pero esa tarde nos pasamos jugando con mi papá, y fue una tarde realmente de esas que uno dice, si me gustaría viajar en el tiempo, sería uno de los lugares, y tiempo sería ahí esa tarde de lluvia. Bueno, ¿cómo se puede llegar a empiojar esto? Vos sabés que cuando un avión llega a horario no es noticia, ¿no? Cuando una familia pasa muy bien, bueno, simplemente puedes funcionar para un ensayo, para hacer que la familia se lleve mejor de lo que se están llevando ahora, si es que queda alguna familia por ahí, ¿no? Pero en la literatura no es así. En la literatura, digamos, la ficción va al corazón del horror. En mi caso, desde el punto de vista de mi literatura, lo que me interesa. Entonces recordé una anécdota que sufrí, ¿no? Que viví de chico. Me acuerdo que se me había ocurrido, yo había visto un hipnotizador en la televisión, y se me había ocurrido llamar a mi abuela y a mi tío abuelo, o sea, el hermano de ella y la esposa de mi abuelo, lo llamé, lo senté ahí en el sillón y lo sé hipnotizar. Bueno, empiezo con todos los pases hipnóticos, etcétera, etcétera. Esta gente empieza a levantar las manos así, qué sé yo, bueno, yo estaba entusiasmadísimo. Imagínate, estoy logrando el poder que significa para un chico estar, imagínate vos, con gente que te lleva como 40, 50 años o más, estar, digamos, ejerciendo poder. El poder, bueno, eso aclaramos que sucede en el cuento, ¿no? La hermanita menor, jugando, digamos, trata de hipnotizar al padre y el espectador cree, sin spoiler, pero cree que lo está consiguiendo, ¿no? Bueno, en un momento dado se empezaron a matar de la risa mis parientes, imagínate vos, estábamos solo los cuatro. Y fue una decepción que vos no sabés, y me dijeron lo que le dijeron, digamos, una cosa parecida, lo vimos también nosotros por televisión, mientras vos estabas con el televisor de acá, estamos en la otra casa mirando lo mismo. No sabés el alma, los pies, que se me juegue, como la chiquita que pasa en el cuento. Y después una pesadilla que me contó mi papá que tuvo, dice, se va, se entrelaza, se entronca con el final, en donde me dice, mira, ayer soñé que estaba con unos colmillos así de grandes y textual el cuento. Y les dije, por fin voy a terminar con todos ustedes. Estaban vos, tu hermana y tu mamá. Durísimo, durísimo. La cuestión es que en esa época todavía Freud no había sido muy leído y los sueños se realizaban como que cosas que nunca van a pasar. Pero que indudablemente hay un componente que nos está marcando. Y muchas veces, el otro día, mi amigo Nicolás Samuel Ortiz me contó un sueño y le hice una interpretación, no de diván, porque no estudié, bueno, sí estudié psicología, pero no formalmente, digamos. Y son cosas que decían, bueno, acá en este sueño está representado. Bueno, lo onírico está en bar, el terror y lo onírico van muy enlazados. Y lo que sucede en este cuento que a mí me llamó la atención es el tema de la transformación, ¿no? O sea, como lo, esto que decías antes de Pilia, como lo monstruoso va a su mundo. O también la necesidad de lo monstruoso para poner orden en lo real, ¿no? Porque esa madre necesitaba no estar para que esa calma pudiera existir. Terrible. Es terrible. Es tremendo. Al final te enteras que en un cuento policial, por ejemplo, como pasa con las partículas elementales que acabamos de mencionar, te enteras que en una novela de ciencia ficción, al final. No me lo estaba leyendo primero y me decían, Marcia, mirá, esto es imposible. Mirá lo que dice acá. Y yo digo, pero algún día llegaré a leer esta maravilla, que termino rápido. Sí, sí, pero no te hagas ilusión. Me dice, vas a ver lo que pasa en el final. Claro. Te digo una cosa tremenda, ¿no? Y lo que pasa es eso. Me encantan esos finales que, donde la historia de abajo empieza a tallar de a poco y al final estalla con todo. Entonces vos ahí tenés tres anécdotas concretas que concurrieron, reales, que si vos las contás desnudas así, ¿qué se meten en una anécdota? Pero para encontrar la verdad del cuento, eso decía Cortázar, ese trampolín psíquico que te lleva hacia otro lugar, que es el cuento, tuve que fusionar esas tres anécdotas para apestar aquella visión lógica bucólica de esa tarde de lluvia en casa. Ahora, acá esto que planteás, a mí me lleva una pregunta que tiene que ver con la labor de la escritura, pero uno a veces piensa, bueno, un escritor para escribir una ficción se nutre entonces de sus lecturas previas, o todo es pura imaginación de esa ficción. O sea, ¿cuánto hay de lo real puesto en función de la ficción? Porque lo que vos estás contando es que ensamblé tres anécdotas más las lecturas previas, pero uno también puede pensar también, hay otros, escuché una vez a Sergio Holguín diciendo, bueno, me cuesta desarrollar la imaginación, entonces leo notas policiales, etc. Digamos, ¿esto sucede siempre en la labor del escritor? ¿O el escritor tiene que ser capaz de construir ficciones imaginarias absolutamente ajenas? Eso es imposible, digamos. Si vos pensás en un reloj, sabés que hay un relojero atrás que lo construyó. Claro, pero hay todo un debate en torno a eso, ¿no? Decir, no, no, es el narrador, no es el escritor. Pero creo que es un debate caprichoso y que olvida ciertos presupuestos de la literatura. El narrador es simplemente una metáfora que utiliza un autor para poder pesarse. Si yo digo, aquella mañana, aunque empiezo un cuento de esta manera, aquella mañana no bien me desperté, descubrí que me había llegado a la regla. Fui al botiquín y no tenía un solo tampón. Lo desperté al estúpido de mi marido para que fuera a la farmacia y me comprase. Me voy a decir, pero yo lo conozco como el ser heterosexual, felizmente casado, con hija. Nadie va a pensar, nadie se va a fumar semejante barbaridad, ¿no es cierto? Pero ahí está justamente el olvido de la noción de que hay un autor y es un narrador. En este caso una narradora, porque era en primera persona. Esto es antiguo como la propia literatura, ¿no? Hay veces que uno conoce que el agua caliente se llama agua caliente, pero trata de rebautizarla para decir algo nuevo, ¿no? Honestamente eso para mí... Mira, hay en la universidad, en toda universidad, hay un lema que es muy sencillo, no está escrito en ninguna pared, pero existe y es pública o muere. Entonces, ¿qué más hay para decir de Borges? Por ejemplo, vamos a tratar de decir algo nuevo sobre Borges, ¿no? Es una cosa medio que... Es un divorcio fuerte con la realidad, fuerte con la realidad. La literatura no se nutre de lo que me dijo esta mañana mi hija, de lo que me va a decir mi hija dentro de tres meses, de lo que me pasó en el útero. O sea, después de Freud, perdón por la cita, pero indudablemente que toda literatura es autobiográfica. Claro. ¿Me explico? Sin ser uno homosexual o travesti, es autobiográfico también. Por ahí mi carencia de esa mañana no era de tampones, ¿verdad? Claro. Pero, digamos, en la fantasía, en la ficción aparece. Bien. Y ahí está la cuestión. Bien. En cuanto que sí, el tercero se llama Más allá del ventanal. Y invariablemente aparece una ventana y yo pienso en Cortázar. ¿Por qué? ¿No? Y precisamente, claro, o bueno, o la continuidad de los parques. Y este cuento, bueno, a mí me llevó a Cortázar. Y la ventana, más allá del ventanal, es precisamente eso que nos separa de esa otra dimensión que se mete en la propia. Muy bueno eso. Me encantó esa aventura. Claro. Porque esa mujer que está mirando y que cree ver o no en el medio del sueño algo, que finalmente se le mete en su vida y lo roban. Exacto. Y que ya se lo había robado también. Claro, la realidad le está avisando, de alguna manera. Uno no, yo con este tipo de historias, porque el horror pasa ahí frente, yo lo que me anoté es que la aparición de otra dimensión, ¿no? O sea, aparece en este cuento el tema del miedo a la pérdida, de alguna manera. Cómo el terror se traduce cotidianamente con el miedo a las pérdidas. Es constante la preocupación de los padres, de los buenos padres, por la salud y la vida de los chicos. Entonces, tocar un tema ahí central, cuando el lector lea precisamente Más allá del ventanal va a ver por qué decimos todo esto, pero tratar, digamos, un tema así, hinca en el corazón humano muy fuerte, ¿no? Pienso, digamos, que hasta alguna visión historicista puede llegar a pensar en el tema de los aparecidos y todo eso. Honestamente, yo en esas cosas no pienso. A mí no se me cruzó. Pero, mira, Sorrentino, por ejemplo, Fernando Sorrentino en el cuentazo este existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un parado en la cabeza. Algún crítico le dijo que venía por el lado de los bastones largos, porque lo había escrito en la época de Onganía. Cualquier cosa, completamente alejada. Bueno, ahí lo que podemos también decir es que la literatura es poliédrica y, bueno... Y sí, pero hay cosas que... Más o menos forzado, a veces. Claro, y caprichosamente forzado. De lo que yo creo que debe ser la literatura, bueno, que lo escriba él, entonces. Sí, pero bueno, yo ahí sería como más flexible. No, yo no soy flexible con él, yo honestamente no. Bueno. Mi posición es muy rígida al respecto, porque tiene que ver con la verdad y la mentira. Concretamente es eso. La verdad es que yo no pensé en ningún momento en eso. Podrá estar en algún recoveco, pero ponerle la firma que si yo tuviese la idea de escribir sobre un libro sobre desaparecidos, sobre la represión, sobre la subversión, lo escribía sin ningún embaje, puesto con los nombres y apellidos. Pero, como decís, en ese poliédro que es la literatura, puede llegar a dar un mal. Y hay un entrecruzamiento entre la experiencia del lector y el texto. Sí, puede, puede. Eso también le da riqueza, ¿no? Eso le da riqueza, es lo que hace que el cuento sea. O sea, yo estoy pensando constantemente en el lector. Digamos que los autores que no piensan en sus lectores, se nota que no piensan en sus lectores. Es lo que decimos al comienzo de la charla. Así que, bueno, trato de que el cuento sea una especie de caja de resonancia que de golpe puede uno conectarse con una zona y con otra. Pero de lo que no hay ninguna duda es que la historia, la historia es una sola. La historia es una sola. Una historia de una mujer que ve una figura borrosa en el cielo, una especie de pesadillera. Es pesadillera. Ah, me hiciste pensar en otra cosa. A ver, ya, pero déjenmelo con un ganchito. Dale. Se me ve de la cabeza. Tenemos una especie de pterodáctilo que está yendo, lo ve por la ventana. Y sé que lástima no tener cara en el iPhone para poder sacarle una foto. No sabe si es que está bombada por el alcohol. Reina la convulsión. Exactamente, el vodka precisamente. Y de repente, un par de neuronas las encinan a decir, la nena, la bebita, corre, se rompe el dedo contra un marco, que es un elemento que te distrae, ¿no? Y cuando va... O que la despierta. O que la despierta del todo, también. Sí, el dolor como despertador. Tal cual. Y lo que más la despierta es cuando abre la puerta y encuentra que la cuna está vacía, ¿no? Y bueno, más allá del ventanal, ya está. Bueno, este lo contamos. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? En este caso no tuve más remedio que contarlo. Pero uno tiene una buena entrevista, porque cuando la entrevista es buena, no sé, ¿vos qué pensás de la literatura? Bueno, cuando vas al corazón del cuento, es medio como imposible no ir precisamente al argumento de cada cuento. Así que perdón, querida audiencia, por los spoilers. Algunos contaremos, son muchos, así que... Perdón por los spoilers, pero ya saben que en la escalera pueden encontrarse con ejemplares de nuestro libro, de la mayor astucia del libro. Sí, claro. Bueno, eso, el clip. El tema es así, lo que decíamos antes acerca del sueño y de la vigilia, los pesadiscos y todo. Una vez un crítico, en una biografía que hace de Hitchcock, el gran autor británico de cine, que pensaba constantemente, por otra parte, en sus espectadores y enseñaba, como enseño yo también a pensar en el que lee, en el que está mirando una película, decía este autor que Hitch lograba convertir pesadillas en la vigilia. O sea, crear situaciones pesadilliscas. No separar el sueño de la vigilia, sino que elementos propios, propios de lo onírico, pesadillesco, intervienen en la vida real. Ojos abiertos eternos, constantes. Exactamente. Por ejemplo, digamos, este... Pero con los ojos del sueño. Seguro. Fíjate una cosa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si después de más allá del ventanal, como pasaría, por ejemplo, también en la metamorfosis de Kafka, decir, bueno, y después de este horrible sueño, la mujer despertó? Y después de este horrible sueño, Sansa despertó. Y me decís, pero... Terrible. Y sería una pavada. Terrible. No, lo que estaba pensando ahora, qué pasaría después, dijiste, es que hay muchas de las historias, digamos, hay algunas historias que cierran, son más extensas, y bueno, y cierran perfectamente, no admitirían continuación. Bueno. Pero esta historia, o el primer cuento, uno como lector lo sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, recién pensaba, este cuento admite ser novelado, tal vez, ¿no? Y construir... Digamos que hay un futuro activo que trabaja en la cabeza del lector. Si vos planteás una anécdota o un caso, la cosa quedó ahí. Ah, mirá que vos, mirá que bien, el día que estuviste con tus papás, y con el día que tus tíos abuelos y tu abuela te engañaron respecto de que estabas... Ah, mirá vos. El cuento no es eso, el cuento tiene ese trampolín que decíamos recién, de Portázar, que se manda a lo que uno, digamos, a mí me gusta calificar como futuro activo, ¿no? Partamos a esta base. Entonces, ¿terminamos ahí? No. A Ismael, ¿qué hace? Se casa con una chica que le da dos hijos, que a su vez quieren embarcar. O sea, podía durar, no, mil quinta páginas, cuatro mil quinta páginas, sigamos al caso. Pero hay cosas que no admiten, no admiten ningún tipo de continuación, salvo en el ánimo y en el alma del amable lector, que se queda con esa historia toda su vida. Ahí está la diferencia. Y crear un ambiente en la vigilia de los personajes, un ambiente pesadillesco, es lo que a mí me lleva a aquello de lo familiar desconocido, lo siniestro. Freud no habla de lo siniestro en la pesadilla. Freud habla de lo siniestro en la vigilia. En la vigilia, claro. Bueno, y lo que uno trata precisamente para no encanecer, ni defecarse encima, ni traumarse para toda la vida, trata de hacerlo tamizar por la cordura, por el hecho de decir, bueno, no, no, lo sobrenatural no existe. ¿Cuándo? Hay cierto exorcismo, ¿no?, del escritor ahí. Hay una especie de exorcismo, pero ya el exorcismo entraña una cuestión sobrenatural. Claro, claro. Bueno, después vamos a hablar, tenemos por ahí un cuento. Seguida a esto, un cuento que se llama Morir en casa, morir despacio, que ya tiene un título de por sí de lo más sugerente, es un micro relato, es micro ficción, media página. Él no estaría mal, leer, ¿no? Morir en casa, morir despacio. Por fin estaba a punto de firmar, pronto sería libre de una vez. Postrada y jadeante, ella lo espiaba con sus ojos de rata. Era evidente que la vieja tenía miedo. En 60 años jamás se habían separado. Pero él dejó la lapicera en el aire y volvió a cada humillación, a cada derrota suya frente a esa mujer y contuvo la furia para tomar aliento. Cambié de opinión, mamá, dijo, solemne, rompiendo los papeles de geriátrico. Nadie va a tratarte como pienso hacerlo yo. Bueno, otro más que spoileamos, pero bueno. Tenemos licencia hasta cuatro. Vamos a hacer... Hasta cuatro les contamos. Pero recién le comentaba a Marce, este cuento, bueno, además de uno percibir que ahí hay una tensión entre ese hijo y esa madre, a mí me pareció de lo más sugerente el tema que sea el hijo el que active la muerte de la madre, porque de la única manera que podía morir esa madre es en esa casa, ¿no? En la casa de... no en la casa como espacio físico, sino en la casa de quién era. La casa del horror. Del horror. Claro, claro, eso para mí lo agónico es lo horroroso acá. Fíjate lo que decíamos recién acerca del futuro activo, ¿no? O sea, queda librado a la imaginación del lector qué es lo que va a pasar en esa relación, pero sabe precisamente porque el título le viene a ayudar que va a morir en la casa, y va a morir despacio. No lo voy a poner, y con dolor, porque sería ya caricaturesco, pero ya morir despacio ya te habla de un dolor, ¿no? Una agonía. Sí, sí, una agonía. Como dice el lugar común, la lenta agonía. Ajá. Sí, todo el cuerpo. Sí. Seguimos con el cuento... Ah, el que viene ahora que es el quinto, es La mayor astucia del demonio, que le da título al libro, que además está en la dedicatoria, y acá nos encontramos, en algunos casos esto lo mencioné al principio, todos los cuentos están atravesados por lecturas previas, de manera más o menos evidente, pero digamos que este es el homenaje a Stoker, ¿no? Exacto, tal cual. Y es también, al menos nos plantea, ¿cuál es la, volviendo al título de otro de los cuentos, la misión de la escritura? Yo pensaba eso, o sea, la escritura como aquello que inmortaliza o da sentido, de alguna manera, pero bueno, contanos. Para mí justamente la literatura es el lugar del sentido, no del sinsentido. Pienso que cuando vos estás trabajando con un corazón de carne, no de piedra, también te estás dirigiendo a un lector que tiene un corazón de carne, un corazón sensible, que precisamente esa intensidad del lenguaje se le convierte en alegría, se le convierte en pasión, se le convierte en esa satisfacción que tiene todo ser humano de que le cuenten una historia, de que le cuenten una historia, y si la historia es apasionante, mejor todavía. Yo descreo del mensaje explícito de la literatura. Creo que todo cuento que no tiene un mensaje, como se llamaba antes, digamos la palabra mensaje, Humphrey Bogart dijo una vez, bueno, quieren un mensaje, vayan a la Western Union. Bueno, pero la literatura nos habla. Las películas de Boghi tenían justamente altísimos contenidos, no explícitos, pero implícitos. Eso es justamente lo que yo quiero lograr con mi literatura. En este cuento, en Stoker, si vos decís, bueno, ¿qué enseñanza podemos llegar a obtener acá? Bueno, no te fíes de las historias tal cual te las contaron. Hay una historia oculta, bueno, la historia argentina, como nos la han contado. No, no, pero tiene mucho que ver. Sí, tiene que ver con esto, sí, de relatar lo que sucedió, pero volver a relatarlo o recrearlo. Recrearlo y no mentirlo. Y no mentirlo. Entonces acá, justamente, para que nos entienda nuestra audiencia, lo que trato de decir es una reescritura del final de Drácula. Sí. Las cosas terminan muy distinto. Parece que entonces que en mi ficción, la novela Drácula está basada, es una historia que está basada en un hecho real, pero absolutamente tergiversado. Eso es justamente, Drácula lo ordena a Bram Stoker, que es el protagonista del cuento, el que lo cuenta en primera persona, le ordena que escriba una versión en donde ganen los buenos, que es lo que uno lee cuando en el cuento ganan los malos. Los malos, claro. Él, que es el malo por excelencia. Entonces, mire, conviene, porque lo que tengo preparado para el siglo XX, y lo que viene para el XXI no se lo voy a... Miren, mejor que no se lo cuente, dice Drácula, ¿no? Ya asumiendo su condición de príncipe del demonio, el demonio en este mundo, ¿no? El vicario del diablo, directamente. Drácula significa, de hecho, hijo del diablo, ¿no? Está el hijo de Dios y está el hijo del diablo, y ahí lo tenemos entonces a Drácula como el anticristo. La gente conviene que no sepa que yo existo, le dice. En la mayor astucia del demonio, hacernos creer que no existe. Por eso ahí está un poco la base, otro spoiler, está la base argumental de este libro. Al margen de los argumentos, yo pienso que un argumento tiene validez en tanto y en cuanto uno lo cuente de tal o cual manera. Por eso a mí, spoiler, no me preocupa tanto. Sí, porque además la trascendencia se adquiere cuando uno lee. Ah, exacto. O sea, la continuidad en uno viene después de la lectura. Si no, la literatura sería... Con el cine pasa lo mismo. Es, con el cine lo mismo. Una vez pasó, no sé, en Singapur, creo que fue que se había cortado la luz y la gente estaba que trinaba. Faltaban 10 minutos para terminar la película y salió el dueño del cine. Él sale, bueno, el muchacho, miren, yo le voy a contar cómo terminaba la película. Y le contó a la gente cómo terminaba la película. Sí, pero el relato de él nunca es igual. No, pero por eso mismo quiero mostrarlo como el absurdo en contraposición. Podemos contar todos los cuentos ahora. Uno no quiere que le cuente en la película y dice, no, no, no me cuentes nada. Viste, cuando haces un video que los chicos son muy entusiastros, y dicen, no, no me cuentes más, quiero disfrutarlo yo originalmente y verlo justamente en la imagen, en el sonido, en la película de escena, en el guión. Sería, digamos, la literalidad se pierde. La comprensión literal cuando uno te cuenta algo, sí, es la que ya no te vas a asombrar por eso, pero todas las lecturas posibles después las vas a tener. ¿Cómo lo vas a contar cuando una persona sale de su casa? Y de repente ese tipo está huyendo de su casa, está abandonando su casa. La resonancia que le va a dar el escritor es justamente lo que hace precisamente que esa salida, no sea una salida. Una más. Una más. Cuando vos contás una historia así, no vas a decir, bueno, entonces este hombre va y sale de su casa. No, no, no. Sale físicamente lo que nosotros vemos con el corazón de piedra en todo caso, pero el corazón de Carmen te está diciendo que acá está huyendo, que está abandonando su casa. Bien, el cuarto que sigue se llama La presa. Y en este caso, a mí lo que me llamó la atención es que los cuentos del libro van hablando entre sí. Hablando es una manera de decir. Sí, 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 se cruza. Pero hay ambientes que se repiten en una y en otra historia. Y esto, yo lo leí dos veces, hoy para esta entrevista la volví a leer. Muy alegado. Claro, una relectura, que no es igual que una primera lectura, pero esta reaparición de ambientes que convierten a la obra, los 16 cuentos casi le dan como una, lo integran, ¿no? No son casilleros, sino que hay una comprensión. Lo que quiero preguntarte es, ¿el libro de cuentos como una galería de historias aisladas o como un todo? Mirá, creo que la mejor definición la dio Luis Chitarroni cuando leyó este libro. Me dice, mirá, es una, porque quedó chocho, ¿no? Pero aparte de eso me dice, es una novela en la que los personajes no se conocen. Mirá que interesante. Bueno, tiene que ver con esto que te preguntaba. Tal cual, es ella. Por eso la respuesta. Y para mí la mejor definición es ella. Me gustó, incluso yo favorecí esa lectura porque puse un pequeño prologuito, antes incluso creo que es de la dedicatoria. No, después. Después de la pirámide, ¿no? Sí. Mandé eso como para que el lector vaya guiándose por una lectura. Si él ve de repente a una mujer alada en el último cuento, el final de fiesta, fin de fiesta, puede perfectamente asociarlo con aquella figura alada de más allá del ventanal. Sí. Yo te digo, esto no es una interpretación, es la misma. Ajá. Ojo, es la misma. Y el acuario. El acuario, que aparece en la presa, que aparece también en el final de fiesta. Pienso que, digamos, ahí eso es totalmente consciente. Totalmente consciente. Hay intención. Sí. Es una pregunta. En el tema de las pistas, de los rastros, de la literatura dentro de la literatura, ¿cuánto hay de... ¿es siempre intencional esos guiños? ¿Son intencional? ¿Y cuánto esto lo puede percibir el lector? Yo como lectora sí diferencio a los escritores que intencionalmente me quieren hacer ver todo lo que leyeron o aquellos que saben ensamblar a propósito de la ficción aquello que leyeron. Digo, hay cierta diferencia, ¿no? Algo pretencioso, de algo a favor de la ficción y que fluya. Es una muy buena pregunta. Yo se la voy a contestar desde mí. No digo que esto tiene que ser así, ni que los autores lo viven así. En mi caso es absolutamente pensado, absolutamente buscado, absolutamente premeditado. y si está logrado o no, lo dirán los lectores. Pero hay, como decía Humberto Eco, en Apocalipsis y Entregrados, hay distintos niveles de fricción. Este, por ejemplo, pongamos el caso. La cueva por Gospin. ¿Está el tío Miklos? No llegamos ahí todavía. No, todavía no, pero me adelanto para decirlo. Dale, después lo sé. Me parece la pena para ejemplificar lo que estoy diciendo. La tía Rosa y el tío Miklos. Castillo de Otranto. El Castillo de Otranto. Bueno, Miklos Rosa, justamente fue uno de los grandes autores de música del Hollywood de los años dorados. Fue compositor de Hitch. Se lo llamó. Le decían el Bartók del cine. Imagínate vos, ¿no? Entonces, bueno, una persona que lee por ahí la tía Rosa y el tío Miklos está viendo que hay una meta lectura ahí. El final de fiesta, ¿cómo se llamaban? El señor Bergen y el señor Belsen. ¿Y qué es Bergen-Belsen? Es uno de los más horrendos campos de concentración que existe en la humanidad. Entonces, bueno, cuando uno sabe eso, ahí tiene otro rango de lectura. Y eso está pensado por el autor. Y además de pensar eso, trato de pensar también cómo llegar sin sonar pretencioso. Sin que la gente diga, ah, mirá cuánto sabe este tipo. Esa cosa no me interesa. Yo sé lo que sé y punto. A mí lo que me importa es contar una buena historia y dentro de una buena historia hay un montón de saberes que van a llegar al lector. Leer es un arte. Escribir es un arte y leer también es un arte. Pienso que ahí, en esa decodificación que hace el lector, es donde está el cruce entre el autor y el lector. Hay elementos que uno, por ahí, ni sospechaba, pero que igual están. Por ejemplo, vos citaste lo del Castillo de Otranto, ¿no? La primera novela gótica que se considera en la historia de la literatura. Pero también ahí están Guillermo Castro y William Castro fue uno de los grandes directores de la clase B del cine de terror. De terror. Entonces también es un indicador, ¿ves? Hay muchos, muchos elementos para decodificar. Está lleno, constante. Sí, lo interesante en eso es que, más allá que estén estos elementos, en el nivel de base, el terror o el horror o lo gótico se logra construir igual aunque ese lector no haya captado. Ahí está la cuestión. O sea, cuando vos mandas una cita así, tenés que tener en cuenta esto, que Doña Rosa, si lo lee, también lo entienda. Claro. ¿Ves? No va a encontrar, porque vos sabés que sapere y sapore, porque soy licenciada en la letra, sabés que tiene una, este, la misma esencia, la raíz. La raíz, exactamente, ¿no? sapore y sapere, el saber y saborear. El que más sabe, más puede saborear. Más puede, en términos de la típica moderna, la decodificación. Claro. Ahí está. Entonces, bueno, vas viendo distintas texturas, ¿no? Pero que a todos, desde, con Kafka pasa eso. vos tenés la interpretación, digamos, de Doña Rosa, y este chico es un caso de escopeta, o este, o un sacerdote te puede decir, bueno, esto pasa por haber, haber olvidado a Cristo, un sociólogo te puede decir, bueno, es la alienación del hombre de las grandes subas, que lo convierte en mucarecha, pero todos, todos esos decodificadores, van a entender perfectamente qué es lo que le pasó a Gregorio. Se despertó, sin más ni menos, convertió en un reino insecto y no está soñando, como decíamos recién. Claro. Entonces, bueno, después vendrá toda la enorme polivalencia del texto, pero el texto es unívoco en cuanto a historia. Sus significaciones, hay muchas veces en el taller, o en otros talleres, los talleristas le preguntan a sus tallereados, le dicen, tallereados, sí, porque no son formados, en ese caso. Dicen, ¿y vos qué interpretaste? No pude interpretar nada si no entendí primero. Claro. Esa es la cuestión. Claro, sí, eso es algo que sigue a la comprensión. Les da miedo agarrar y decir, mira, esto no se entiende un pepino. Entonces, ¿y vos qué interpretaste? ¿y vos qué interpretaste? No, pará, pará, vos, principalmente, lo que yo pregunté, ¿se entendió el cuento? Sí, resulta que el mayordomo era el asesino. No, el asesino era el caniche que se disfrazaba de enano que tenía la dueña del circo. Cualquier cosa, porque el texto se llena así, de algo morfo, digamos, no sé, yo me explico, es así, para ello estamos, es como pretender un médico para que la gente sana. Claro. Pero, si vos te llega una persona empiojada, digamos, y vos como coordinadora agarrás y derivás la cosa hacia otro sector, igual esa persona no va a cambiar nunca, hasta que encuentre un taller como la gente, digamos, Claro. Esto es propanda subliminal. O directo. O a mí está chiste. Pasamos ahora, a ver, estábamos en el número 6, en la presa. Ah, y en la presa algo que no mencionamos, es interesante, que aparece la figura del hombre lobo, ¿no? Me parece que sí, esa mujer. Es un vampiro. Es un, ah. Lo está vampirizando la mujer. Ah, ¿viste que se le ofrece el cuello? Sí. ¿Vos te lo imaginaste como una lobisona? Sí, como una lobisona. Voy a tener que revisar la próxima edición, voy a tener que echarle una. O yo a revisar mi lectura. No, no, porque es cierto que nunca dice que es una vampira. No, no está expresado, pero no sé por qué lo vinculé. El caso Vicky, del cual seguramente hablaremos, que son mejores cuentos de libros, según dice la gente, porque hizo un ranking en el Face. Lo vi, lo vi. Yo todavía estoy pensando Me encantaría que votara cuál es, viste. Estoy pensando cuál. Me gustó, me gustó más allá de la ventana. Esa es morena. Sí, o sea. En el caso Vicky, es un cuento vampiro, si no es el caso. No vampiros tradicionales. No. Esa es una especie, no es una especie, es un vampiro psicológico. Sí, yo lo asocié más por a... Un demonio. Claro, un demonio, una pocesa. En la alegría, la liberación. Acá tenemos el tema de la liberación a través de la muerte, o la muerte como aquello que nos libera de lo que nos daña. Porque en el cuento anterior, el morir en casa, morir despacio, hay un hijo que se libera de esa madre, y que le da la muerte que le corresponde. Y por otra parte, en este otro, tenemos un matrimonio, un marido que también es humillado. La humillación como... O la muerte habilitada o justificada. Digo, el horror está visto desde ahí, para mí. Como que la muerte puede ser una salida frente al horror de la vida. Considerando la vida presidiaria como una muerte, sí. Claro. Este hombre, digamos, se libera siendo una barbaridad. O sea... Pero está feliz. Y sí, en su cabeza... Eso está expreso. Eso está expreso. Estaba feliz. En su cabeza está feliz. O sea, tan feliz como puede estar un torturador después de haber hecho un buen trabajo. Bueno, y eso es horroroso. Ese es el horror. Ese es el horror. La felicidad es tu vez. Claro. Exacto. La felicidad, digamos, tiene que ver con cómo yo adeco mi alma a la bondad y no a la benevolencia, que eso es estúpido, ¿no? Pero si a la bondad humana, al corazón humano, adecuarlo, digamos, al corazón del tipo que lee, a la persona que está conviviendo con vos, a la persona que se cruza con vos circunstancialmente en la calle, esa es la única manera en donde uno puede encontrar la felicidad. Saber que está, como dice José Antonio, el sol, es feliz aquel que sabe que el sol que está entrando por la ventana ilumina el sentido de su vida, que está haciendo lo que tendría que hacer en su vida y no otra cosa. Eso es precisamente la felicidad. Ahora, revolear un sifón y sentirse feliz, porque eso es espeso, como lo digo, bueno, te da la medida de la locura. Claro. Te da la medida de la locura. Luego seguimos con el cuento Gracia, que sin duda es la gran protagonista para mí. Claro. Es un cuento además que nos vincula con cierto fetichismo, con una magia negra, con el vudú. Totalmente, el vudú. Perdón, vos sabés que yo no voy acá a Cristian presente me va a decir Marce, no es cierto que se anime, porque flores no tiro, pero la lectura que hiciste recién me acaba de confirmar algo. El chico nunca yo lo vi como protagonista. Gracia no aparece en un solo momento. Pero es la que tiene entidad. Es la presencia por ausencia. Claro. Esa es la cuestión, es la que hizo todo, todo el lío. Pensá que vos, por ejemplo, en La Celestina, ejemplos clásicos, La Celestina muere, se la matan en el comienzo de la obra. Pero sin embargo, la novela se titula La Celestina. Y vos tenés, digamos, todo el peso de todo lo que tramó La Celestina, lo tenés también a lo largo de todas las páginas, más de la mitad. Sí, sí. Es una maravillosa novela por otra parte. Entonces, ahí está el tema de la presencia por ausencia y vos pusiste justamente la gran rotación de esta gracia y no sale en ningún momento. No, 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 aunque atraviesa toda la historia. Es la que da lugar a la historia. En ese caso, podemos hablar de un pasado activo. Porque justamente todo lo que ella fragó, todo lo que ella armó para la destrucción de esta familia. Directamente, cómo termina todo. Y después, en el final, ahí pasa que en un buen cuento dicen... El final, el final. Seguimos con eso. Pasa que en un cuento logrado decía alguien que es como un faro que va para adelante la luz y de repente cuando llegaste al final pega la luz del faro da vuelta y te enteraste de todo lo que había pasado realmente. Sí. Cuando aparece, digamos, se descubre los rastros de la macumba esa del vudú infame que había hecho esta mujer para la destrucción de la familia. Acá lo mismo puede... Sí, lo terrorífico es el ocultismo, ¿no? Seguro. Yo a ella me lo imaginé como un arma blanca. Para mí, ella tiene el peso de algo que corta, ¿no? Sí, corta... Que la tuviera que cosificar de alguna manera. Y corta el alma, digamos. Claro. ¿Cómo decirte? Yo tengo empatía con los cuchillos muy fuertes. Para mí no son armas de destrucción. Yo les tengo bastante... No, yo no les tengo prevención. Pero... Por lo general, sí, pero esta mañana uno untó su mantequita con el cuchillito de juntar la manteca. No. Vos no comés manteca. Vos te haces lí. No, no, no. Ni usa cuchillitos para... Pero uno come con cuchillos, ¿no? Sí. La cuestión es que... Todo es como decía al respecto Seneca, ¿no? El problema no es la espada sino la mano asesina que la empuña. Y esta mujer tenía un terrible poder que, bueno, cortó, destruyó, quebró el alma de la gente que estaba bajo su dominio. Y lo curioso acá es, digamos, el poder invisible, ¿no? Porque los que la rodean ignoran. Hay como una especie de misión secreta, invisible, silenciosa que va socavando estas vidas y todos reciben esto como un acto que no es así, ¿no? Eso me parece lo más horroroso de la historia, la ignorancia de ese mal. Bueno, ahí está justamente lo de lo poliédrico. Si viene un crítico y me dice esto es una manifestación de lo que piensa Marcelo sobre la destrucción del cuerpo social, no solo en la Argentina sino en el mundo, y yo te voy a decir que sí, puede ser perfectamente una metáfora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las malas artes no se cultivan solamente en el vudú, ¿eh? No, no, no. Las malas artes pueden estar detrás de un gabinete psicopedagógico, pueden estar detrás de un gabinete de un ministerio de educación, ojo, un ministerio de desinformación. Vamos al cuento de ellos que además tienen un signo de admiración. y está en Itálico. Y está así. ¿Viste? Sí, hay otros que nos observan y también nos engañan y acá aparece un elemento que es la pantalla, que en algún otro, digamos, a falta de ventanas, tenemos, claro, tenemos las pantallas como las láminas que de alguna manera nos absorben en el engaño. porque este personaje que además es el que tiene el terapeuta. que el terapeuta era... Y además también tiene un padre que resuena en este presente. Hay una gran confusión y una pantalla que le va diciendo la voz del terapeuta cómo seguir adelante. Después te enterás que esa voz del terapeuta, lejos de curar, era precisamente la causa... El que lo está apresando. Exactamente. Claro. Y lo que le está ordenando a hacer todo o cual cosa. Fíjate cómo el tema social histórico, el tirador de Belgrano nació de ahí, la masacre esta de Carmen de Patagones también. Pero hay como una trama secreta. Hay como un plan secreto tendido en torno a lo social donde estos que transcurren, los transeúntes y los seres son o espectadores o ignorantes de esto y caen... No saben nada. Claro. Eso me pareció interesante en esta historia. Es lo que decías con gracia, pasa lo mismo. Es el mismo... Hay una cooptación. Hay una temática pero con otro argumento. Que también podría dar perfecto con una historia de extraterrestres. Eso no es extraterrestres. De hecho lo es. Saca una mano del pecho y todo. Hay un episodio de la Emisión Desconocida que está directamente homenajeado en ese cuento. Levante la mano quién es un marciano. Un cuentazo. Una historia genial. Y bueno, en el momento determinante te enterás de que esa que vos pensabas que es un ser humano saca una mano del pecho y empieza a revolver el café con esa tercera mano. A mí como lectora esta parte de que me digan bueno, es un extraterrestre me parece la parte más la primera, la comprensión básica. Pero después siempre me gusta, claro, siempre me gusta ir más allá. Es como decía Oscar Wilde en el comienzo de ese formidable novela El retrato de Roy and Grey. En el comienzo es toda una puesta en valor de todo lo que piensa Wilde sobre el arte y la literatura. Y él dice los autores que quieran quedarse que quieran ir más allá de lo literal, los lectores que quieran ir más allá de lo literal que lo hagan a su propio riesgo. Y también dice y los lectores que quieran quedarse en la superficie también que lo hagan a su propio riesgo. Porque de alguna manera como lector uno se siente aliviado cuando desde la narración te resuelven lo que está sucediendo. Lo que no te alivia es pensar que eso pueda estar sucediendo en otras instancias. Seguro, seguro. Tenemos el caso de familias absolutamente destruidas con chicos que se maman, se drogan y se preguntan por ahí los padres y que están juntos todavía se preguntan diciendo ¿y cómo llegamos a esto? Y bueno, esas metáforas están contestadas por la literatura. Bien. Por lo menos es mi lectura. Ahora retomamos el caso Vicky que bueno, hablábamos recién que es una procesa, yo lo vi directamente en la primera. Es un homenaje al exorcista y lo que me pareció más, o sea, de nuevo tenemos la transformación de ese ser que viene a sanarla que queda de nuevo, queda preso o apresado o cae víctima. Porque no tenía un corazón de carne, tenía un corazón de piedra. De piedra. Porque el tipo lo único que piensa es después de ver el caso Vicky, con esto entro en la sociedad psicoanalítica internacional, con todo, lo que piensa el tipo en el lugar de curar es su fama. Claro, claro. O sea, adecuarse a lo que la sociedad considera que es el éxito. Entonces su éxito consistiría en ese caso en escribir un ensayo. Y ahí... Y se olvida. Y se olvida del otro. Y se olvida y se vuelve al niño. El horror del olvido. ¿Qué es? Tal cual, tal cual. El horror de volverse pueril, porque ya sos pueril. Esa es la lectura que hago yo como autor. Él ya era pueril. Era un tipo que buscaba el honor, el honor y la fama. Que es mucho más apetecible muchas veces que la riqueza y la salud. Desgraciadamente. Y a través de otros. Y a través de otros. Y usando, claro, el caso Vicky, así como se llama el caso Dora, el hombre de los lobos, este se va a llamar el caso Vicky. El tipo ya siente y ahí empieza la taradez. Claro. Y ahí es cuando cae. Porque ya era tarado. Y ahí es cuando cae. Exacto. Bueno, el cuento que sigue se llama La púa del puerco spin, que también ya lo mencionamos. Y que lo podríamos, podríamos, si querés, comentar algo más del cuento. Entonces, de nuevo, tenemos la imagen de un padre violento. Tiránico. Marcelo. Muy agresivo. Que juega con la muerte del hijo. Y un hijo que, bueno, de nuevo, ¿un hijo qué? Y bueno, un hijo que se emancipa también en el mal sentido. Porque, pudiendo disfrutar como un niño de las cosas de niño. Pero no lo trataban como niño. Porque no lo tratan como niño, no lo hace. Pero bueno, no ponés a Marcelo también. Bueno, eso mirá, no te lo pregunté. Pero bueno, esto que hablábamos al principio va surgiendo, ¿no? Estos padres castigadores y condenatorios y que son los que siembran, son los que, de alguna manera, una lectura posible, estos padres siembran el horror. Después no se pueden asustar de ese horror que se emplearon. ¿Qué hice para que mi hijo salga como salió? Y bueno, lo que hiciste, claro. Claro. Pero hay algo que se gesta, ¿no? Sí, el otro día yo le decía, no, mire, ¿viste la familia que construimos, las chicas, lo que son, viste, Florencia, Marina, tantas satisfacciones, tantas alegrías? Y al margen de que, de que se está, una se sabe, ya es profesora, la otra se está licenciando la lectura. Yo no hablo de esa cuestión del éxito, sino de la cuestión humana, la cuestión de que son personas. como la película. ¿Qué película? La cuestión humana, la película francesa. ¿Malró? No, 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 Una película francesa contemporánea. ¿de ahora sí? Se llama La cuestión humana, sí. Pero en realidad no plantea esto. No, me confundí con La condición humana. La condición, sí. Es una película de Kobayashi que yo vi hace muchísimos años, basada en mal rot. Sí. Sí, digamos, la condición humana y por algo existe también lo inhumano. Estos padres, este padre sobre todo, es un psicópata y tiene su complementario que es la esposa. Lo curioso para mí en este cuento y en otros que nos pone en un ambiente que casi nos transportan al siglo XIX. Bien gótico. Claro, bien gótico, es que ahí adentro lo que sucede son situaciones que tranquilamente podrían suceder en cualquier otro ambiente. el ambiente los reviste de una atmósfera que da una carga, les da el plus, les da la posibilidad de que algo extraño suceda, pero sin embargo lo que se trama ahí adentro perfectamente uno no puede pensar que se trama acá cerca. Sí, tal cual, en el corazón. Claro, y entonces por eso ahora se habla bastante del horror realista y digo que en este cuento, yo sé que vos no sos muy amigo de eso, pero... No, que digo que acá uno no puede ver con realidad, digamos, cuando aparecen, por ejemplo, la referencia al arquitecto o por ejemplo esa grieta que va bajando de zigzag que te remite a la caída de la casa de Ayer, uno juega un poco con que esto está pasando y no está pasando, son guiños constantes que aparecen ahí. Sí, pero digo, en el tema de los vínculos, eso que sucede, o el auto que se rompe... Eso es real. Claro, imaginas a la madre cayendo con un rayo. Claro, claro. El tipo. Otro cuento que, bueno, es otro de los que yo pondría en mi lista que también me acerca con Más Allá del Ventanar. En este caso es un tipo, un tipo en la cama, ¿no? En un boliche. En un boliche, digamos, alguien que viene de algún otro lado a llevarte a algún otro lado, como un medium, ¿no? Terrible, terrible. Y habla como el demonio, digamos. Claro, claro, pero de nuevo, de nuevo, esta mujer que es la que está padeciéndolo, no entiende. No entender lo que está sucediendo. Exacto. Tal vez el principal error justamente de no entender, ¿no? Lo que está sucediendo, digamos, en la vida, en la sociedad, en la historia de uno, en la historia del país, en la historia del mundo, hacia dónde va corriendo la liebre, ¿viste? y estar totalmente eugenio, ausente de eso y pasar una vida sin sentido, pienso que eso es el infierno. Claro. El infierno que uno se construye en vida, ¿no? Claro, claro. En cuanto a que sigue, es uno de los más raros para mi gusto. Hoy se convirtió, a partir de la victoria de Donald Trump, se convirtió en una ucronía. Ah, mira. Que Dios y la patria. Que Dios y la patria. En realidad, lo que yo percibí ahí, que también lo percibí en ellos, es este tema de que acá se ve distinto, ¿no? La realidad política como un montaje, como una puesta en escena, donde se dan estos actores que construyen sus discursos para complacer a unos o a otros, o para tener sus bandos u otros, y estos que están acá, como espectadores, que tienen sus ideales, que luchan por sus valores, casi como marionetas de un circo, ¿no? Y sí, pero su valía está precisamente en ese holograma con la bandera argentina que sigue titilando, y espero que siga titilando en el corazón de la gente, también. Cuando te enterás que en una reedición de la Guerra de las Malvinas estaba como un acuerdo entre Macri y el príncipe y el rey, y el actual rey de Inglaterra. Claro. Cuando aparecen en el final, tomando entre ellos. Claro, brindando entre ellos, y burlándose. Burlándose. El horror de burlarse, digamos, para mí hay, yo trato de ver los temas en el fondo, ¿no? Que los temas son siempre universales, la historia los recuenta con su propio argumento. Tal cual. Pero, la burla del poder. Una pequeña salvedad. Macri lo había rajado de la gente y sube que gira. Y sube que estina. Esto es una situación que puede llegar a pasar de acá a 10 años, pongámosle. No tiene una fecha determinada del cuento. No. Pero es a futuro, y como, bueno, como lo que digo, digamos, no ganó con Dereza Ray, la selección de Gila, y tampoco, se convirtió en una colonia automáticamente. Ajá. Amante-esposo. Esta historia tiene una particularidad en relación con las demás, que es que el lector queda confundido. Porque este personaje central, y además, de alguna manera, el escritor ya lo determina como amante-esposo, y que para el lector es la fuente del horror en la vida de esta mujer, aún hacia el final, uno, al menos yo, uno nos queda confuso, uno no sabe si realmente es el que va a darle muerte o es el que la quiere salvar. Exactamente. Entonces, él mismo se transforma en la ventana entre una dimensión. El personaje pasa acá la lámina. está muy inspirado en La dama o el tigre, un cuento de Frank Stockton. Ajá. En La dama o el tigre, la historia es la de un rey que administraba justicia en la arena, una especie de coliseo, cuando una persona era culpada, iba a comparecer ante el juicio del rey que consistía en esto. Había dos puertas. En una puerta nadie sabía, ni siquiera el rey sabía qué había detrás de cada puerta, pero lo que sí había seguro era en una puerta una dama bellísima y en otra un tigre ferozísimo y muy hambriento por darla. El acusado tiene la posibilidad de abrir cualquiera de dos puertas. Si abre la puerta de la dama se casa con esa dama hermosa, brillante, viene un sacerdote inmediatamente y los casa. Si abre la puerta del tigre adiós amigos, ya está, el tigre se lo devora, lo destruye y listo. Ella recetió de la equidad y la justicia del rey del cuento. Hasta que un día va a parar a la arena del rey un enamorado de la princesa, de la hija del rey y la hija del rey se posesiona del secreto de las puertas. Él está acusado de como plebe pretender casarse con una princesa. Ella se posesiona del secreto de las puertas, sabe dónde está la dama y dónde está el tigre y en un momento dado aparece la tercera en discórdia. Ella lo vio a él hablando con una de las damiselas. Esa damisela precisamente de la corte era la mujer que iba a salir si le abrió la puerta. Entonces esta mujer me corregió de pensarlo. Es maravilloso el cuento. Vos tenés ahí el caso de yo qué hago le dejo que abra la puerta del tigre le indico que abra la puerta de la dama si es la del tigre se lo va a morfar el tigre si es la de la dama lo van a cazar y yo pierdo para siempre. Entonces esto es lo que hace termina el cuento y dice a ver ¿qué es usted querido lector? y da todos todos los elementos en un fragmento así todos los elementos necesarios para que uno evalue la situación la situación no tiene solución y el cuento tampoco es uno mejor ejemplo de final abierto de la historia creo que el mejor de la historia de la literatura porque dice entonces ¿quién salió? ¿la dama o el tigre? que es el título del cuento lo mismo pasa con esto si vos sos digamos como la chica de amante esposo una mujer que cuando se abre se ve desnuda en el espejo y descubre todas las mataduras de caballo las heridas la historia que está pasando con este hay solamente una palabra reverendo hijo de puta que la está recalando a paro psicológicamente también etc esta mujer que encuentra una smith y hueso en su en el banitori porque el marido le dijo estúpida le dice los chorros te meten en el baño hay que esconder las armas en el banitori este no hay otra opción que salir a sangre y jugar y cagar los tiros al tipo la otra ¿cuál es? y la que hace la mujer se pega un tío yo te digo una cosa en el plan previo del cuento hay cosas que uno no maneja uno cuando ya el cuento está escrito ahí es donde yo te digo que empieza conscientemente a aparecer los trucos que uno pone a propósito pero cuando el cuento se va inventando no quiero que la gente que cuando termine esto diga que yo soy una especie de premeditador claro exacto no 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 la historia se va formando sola como dice Belardo Castillo vos encontrás de repente una abertura una ventana y te tirás por esa ventana y llegas hasta el final del cuento pero eso cuesta encontrarlo alguna vez que lo encontrás empezás a trabajar en la invención del cuento yo descubrí que esta mujer en lugar de salir a sangre y fuego como yo sospechaba que iba a salir la mina se pega un tiro directamente como pasa en el cuento si el cuento termina ahí no hay cuento no hay historia porque eso la dama o el tigre entonces que aparecen los chorros los chorros que cuando oyen el tiro rajan no sin antes haberle pegado un tiro al marido entonces el tipo dice se ve que te mintió se ve que la estaba cuidando y uno dice ¿la habrá estado cuidando? él le dijo que la había el lector queda entre las dos puertas o se la quería digamos martirizar claro la quería matar a ella o la quería salvar la vida exacto matarla lentamente pero ahí tenemos o sea ella entre las dos puertas elige el final de sí misma digamos ante no poder elegir y el lector se queda con las dos puertas exactamente creo que es un final abierto a mí me gustan los cuentos bien tipo ¿viste cómo se llama la historia de Don Henry? te dejan con los pies tipo patrozo eso es historia me gusta esto sucede esto lo lográs muchas gracias la verdad que me encanta que me lo digas porque era una cosa buscada pero en este caso está buscado justamente no un final inexistente como pasa en muchos cuentos que andan por ahí que uno dice ¿cómo termina esto? ah no sé es que lo curioso de esta historia es que el lector si bien no es esa mujer pero en términos de función ¿no? de rol interacción claro el lector y la mujer están en un mismo rol ella opta por algo y el lector no sabe con qué con qué quedarse es así es así eso es lo más es lo más es lo más interesante exactamente el anteúltimo Elida volvió para quedarse este cuento es monstruoso yo a mí me o sea tenemos de nuevo esta cosa de la posesión diabólica ¿no? y hasta hay una voz claro claro y la y la y la religión fanática o extrema la secta claro la secta como como justificación del del bien exactamente de hacer el bien pero ese personaje de Elida yo lo construí era digamos es un monstruo monstruo como como a nivel de obesidad la obesidad es la monstruosidad más habitual y monstruo internamente como una persona completamente desquiciada esto es el mal volvió para quedarse sería otra manera exactamente Elida volvió para quedarse tal cual Elida casi como sinónimo es el mal es el leviatán si vamos al monstruo es el leviatán bíblico hay una lectura religiosa y la patología de la religión esto se llama sagrada siembra se llama podría llamar silencio universal del reino de Dios que es de lo mismo donde una vez en la televisión se vio como los custodios de esta gente de ahí de la valle de Rivadá tenían una pistola acá adentro bueno pero eso es justamente bueno está muy entroncado no quiero abundar en eso porque todos lo padecemos todo viene de Estados Unidos todo eso viene de las sectas viene de allá pero justamente es lo que lo que provoca el chispazo en la cabeza de esta mujer y yo te voy a contar una cosa ese cuento tenía al principio no lo encontré escapatoria lo había escrito en el año 92 y se había agotado ya eran ocho páginas de las cuales no quedó absolutamente nada es corto es un cuento corto no es un cuento es un cuento es un cuento corto y es un cuento digamos que en su plan previo como se fue armando tenía las siguientes ocho páginas el personaje desde una tercera persona a punto de vista internalizado en él focalizado en él diciendo ¿no? pensando en qué infeliz que es que la mujer que empezás a saber todas las cosas que vos viste dentro del cuento que la mujer era más linda de la facultad que después empezó a engordar que después agarró la secta todo eso narrado contado no mostrado ni mucho menos sugerido como pasa en el cuento entonces en ocho páginas yo llegué a un callejón sin salida ¿qué más puedo decir de esta mujer? ¿qué más puedo decir de esta mujer? nada entonces me ocurrió que todo eso empezando por el final empezando claro la mujer ya se evadió de alguna manera de loquero los chicos le están llorando y ahí el tipo tiene que reaccionar de alguna manera una imagen desgarrada tremenda y lo que para mí más logrado tiene la historia desde la narración desde la prosa es como el personaje va creciendo o sea es como si fue una figura fantasmagórica o un ser que se va convirtiendo en un ogro o sea va creciendo esa visión de ese personaje hasta que se lo come todo porque ahí tenés otro futuro activo cuando tocan los vecinos tocan el timbre ella los está esperando con la tijera atrás y el cuento termina y abrió y ponte la parte y nada más ahí terminó está lista para que todo siga puede llegar de acá hasta el congreso la mujer wow y llegamos ahora sí a nuestro final de fiesta porque es el final de la entrevista el final del libro y el último cuento que se llama final de fiesta y acá de nuevo retomamos el acuario a madame el nombre von Benson a mí lo que me llamó la atención acá es la naturalidad del señor Bergen este mundo desconocido es conocido esto me parece muy interesante ahí está la cuestión la convivencia como la aceptación sí y aparte fíjate en el cuento aceite de perro de Ambrose Beard ¿cómo está contado eso? con una especie de displicencia más absoluta todos los horrores y las cosas anómaras que aparecen en este cuento al final de fiesta están contados como si sucediera habitualmente alcanza en un café claro bueno eso yo creo que ahí también en la tecla esta entrevista realmente fue una fiesta está terminando como una fiesta donde hay que irse lo mejor de la fiesta pero te agradezco mucho pero es eso contar digamos alcanza en la camisa y contar lo peor de lo peor narrado así discrecientemente produce en el lector una especie de conmoción creo que eso es una búsqueda sí hay una sorpresa y algo que a mí me gustó de este cuento hay un intercambio con un juego de ping-pong de refranes ese pasaje me pareció casi como si no estuviera en el mundo así diciendo bueno qué hacemos con todos ellos ay qué genial te pasaste es eso sí 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 jugar a los dados con la gente claro claro ese pasaje me pareció tiene sentido el humor porque ellos hacen una competencia de refranes como diciendo está todo dicho ya hablando del humor ese cuento tiene tranquilamente mucho que ver con el que estoy terminando el libro que estoy terminando ahora que se titula nunca la soledad fue tan oscura que lo anunciaste sí porque porque son cuentos que tienen un alto altísimo contenido de humor negro hay por ejemplo cuentos en este libro que tenía uno ya escrito de antes que no hubiera podido entrar en la mayor astucia del demonio pero sí en este es otro registro tal cual el horror interviene el conflicto bien mal interviene cuestiones morales totalmente y lo que lo que predomina es el humor negro pienso que fue estratégicamente ubicado por Dios el final que dice nunca más volveremos como termina la última línea nunca más vamos a volver una cosa así y en este digamos ellos que juegan y aplastan la araña exacto con el pibe óptice claro que es una araña que la araña la araña que cae magia simpática claro claro y termina digamos con una cosa muy siniestra este cuento pero uno en este digamos lo siniestro en este cuento a uno a mí al menos voy a decir a mí lo vivís con cierto nivel de distancia totalmente hay otras historias donde lo siniestro te impacta al pecho pero en esta historia lo siniestro sucede ahí no es casual es como una alucinación totalmente no es casual que este cuento haya sido el último que escribí de la mayor estudiante el más reciente en todo caso y disculpame en la construcción del cuento incluso que el final de fiesta transcurra por fuera también es como decirnos bueno la posibilidad de que la ficción siga no sé si fue casual o no pero que el final de fiesta transcurra es como decirnos bueno la ficción pasa por ahí después de tener que dar los nombres de tus profesores de literatura en la UCA porque realmente habría que levantar su monumento te agradezco muchísimo muchísimo fue una excelente lectura espero que nuestra audiencia adquiera el libro podemos contar cuánto sale en donde lo compra lo pueden venir a buscar a la escalera libros estamos todos los días de 10 a 19 y 30 en Mancilla 3803 estamos en diagonal a la plaza Güemes frente al lateral de Luguesa Guadalupe estoy siempre yo que me llamo Carolina y para mí es un placer leer es un placer hablar con en este caso con Marcelo y con los escritores en general y hablar de libros y de literatura es nuestra pasión y es como son las dichas de todos los días así que muchas gracias Marcelo no 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 no